Santiago Segovia con nosotros. Hola Santi, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Se te dejó con cara, así que pasó. Estamos. No, no, estamos bien. ¿Cómo anda nuestra inversión? Estamos repuntando bien, la verdad que bien. Ah, bueno, exacto. Se viene... Ya estamos empatando con el plazo fijo en el rendimiento de hace dos meses, un poquito menos de dos meses. Ah, sí? Bueno, ahora puedes contarnos cómo se empató un poquito el tema. Bueno, ¿cómo viene la semana? Bueno, viene bien. También el Banco Central ayer siguió vendiendo, ¿sí? Dato que ya no es preocupante. Bueno, vendieron, se desprendió de 42 millones de dólares. Una cifra, si bien no es alta, pero es continuo, digamos, el goteo. Y se vienen más controles, digamos. ¿Más cepos? Exactamente. ¿Pero qué queda cepar ahora? Por un lado, los cepos van a continuar. Lo que se viene es una medida para los dólares del turismo receptivo, ¿sí? ¿Cómo es eso? La gente... Viene el extranjero, claro, antes convertía a un dólar de 160, ¿sí? Ahora va a convertir a un dólar de 2,92, por ahí 2,93, que es un dólar MEP, digamos. Pero en su momento hubo tipo también, viste que todo pasa tan rápido, que se planteó si... ¿Cómo hacer para que el turista, en vez de cambiar sus dólares con un arbolito, vaya a una casa de cambio? Exactamente, una caja de ahorro, bueno, etcétera. ¿Eso se llegó a implementar? No, no fue efectivo. Se implementó, pero no fue efectivo. Esto viene a suplantar. Ahí la bolivia, digamos. Exactamente. Esto viene a suplantar y, de hecho, bueno, es reciente esto. Y, bueno, es una medida urgente que se la está por aplicar a partir del día de hoy o de la semana. ¿Cómo sería en la práctica? O sea... Que viene un turista, ¿sí? No necesita aplicar, abrir una caja de ahorro, porque era una locura, en la medida que vos estás recordando. Y simplemente con el hecho de presentar el DNI o pasaporte de su país, en el comercio o en la casa de cambio, automáticamente esos dólares se lo va a reconocer más pesos por esos dólares, digamos. Le va a rendir más que cambiarlo. Exactamente. Hablan de un intermedio más tirando a un dólar MEP, un dólar bolsa que hoy está en 2,96. Yo creo que va a ser un poquito más bajo, como para que el turista vaya, y se habla de un 80%, de liquidación de un 15% que viene un turista y te liquida al oficial a un 15% más o menos. A ver, yo quiero que con casos prácticos, porque a mí todas estas cuestiones me parece que pues en la práctica no... Trato de entender, en los comercios, hay carteles que dicen, aceptamos dólares y te ponen el precio superior al oficial, superior al MEP. Yo soy extranjero, pero no soy Gil. Claro, bueno, esta medida viene a corregir un poquito la diferencia de precios. No va a ser una corrección como, a ver, como todas las medidas del gobierno no va a ser... Pablo, todo difícil, vengo de Estados Unidos, pero sigo sin ser Gil. O sea, si me sigue pagando el comercio en uno de los shopping locales, mucho más de lo que vos me pretendes dar, voy a comprar directamente. Bueno, pero si la tenés en tu banco. A ver, la gente extranjera no costumbra tener el billete en la mano. Ah, vos decís para el que tiene que hacer la operatoria cambiaria o bancaria. Exactamente. No me imaginaba el que venía con los billetes. No, 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 no. Yo también me imaginaba lo mismo que Cristina, que era el que venía con el billete en el bolsillo. Exactamente. O sea, a ver. Es la minoría de extranjeros que viene a hacer eso, salvo... Pero, pará, a ver, los que hacen turismo receptivo, hoy le están diciendo a sus clientes que vienen con el dólar en la mano. Claro. No se consigue. Exacto. Bueno, pero eso somos los argentinos. Los argentinos le decimos, che, al que está viniendo... Para darme el billete. Bueno, la costumbre no está, no está establecida. Del otro lado, bueno, salvo... Ay, no creo que funcione. No soy mala, pero... Bueno, son... Fíjate, vos ponete a pensar, viene X con dólares, porque como encima... Viene de donde sea, cruza acá el... ¿Cómo se llama el que compró la guitarra el otro día que no tenía fondo? ¿Y que tuvo que ir a pedir prestado dólares? El de Coldplay. El de Coldplay. Ah, el Coldplay, Chris Martin. No, bueno, imagínate, venís con los dólares acá. ¿Efectivo o tarjeta? No, los tenés en la mano, porque ya los cambiaste con un arbolito. Eso no hay... Es mejor que contamos. ¿Te vas al negocio? El negocio te dice, dame los dólares y te facturo como en pesos que compraste algo. Exacto. Me hago de dólares y chau, y nunca se enteró el central de un dólar. Y es cierto, y bueno, es lo que quiere dar. ¿Y es lo que se está haciendo hoy? Sinceramente, con la escasez de dólares que hay, más la seca del trigo, más la... Va a perjudicar la plantación. Se viene, como hablábamos la vez pasada, una situación complicada y no va a ser el campo el que salve al Banco Central el año que viene. No va a poder ser el campo. También tiene que ver el tema de la guerra con Rusia, cómo se van a mantener los precios de las energías. Más allá de eso, el central, y Sergio Massa, está tratando de, probando, digamos, diría yo, esta medida que es para tratar de ingresar más dólares y que el banco, te vuelvo a decir, la vez pasada festejaban la compra de un millón de dólares del Banco Central y en lo que va de noviembre se fueron casi 100. Bien, son medidas de muy corto plazo, con poca efectividad y que va a tener que rever. Esperemos a ver cómo funciona. Hablan del turismo receptivo como una gran y única, espectacular fuente de ingresos de visas, que puede ser verdad, ¿sí? Recordad que tenemos en Argentina. La receta barata y es linda. Exactamente. Puede ser verdad, pero necesita efectividad la medida, ¿sí? Necesita generar un buen tipo de cambio. Yo pondría el mejor tipo de cambio, si quieren que ingrese dólares con un turismo receptivo, mejoraría muchísimo. Y bueno, de paso generas... Pondría una sucursal del central en cada frontera. Exactamente, bueno. O sea, si vas a dejar que la gente... Pero porque además la gente no... Pensemos cómo nos comportamos nosotros cuando en alguna época uno podía salir. No tenías mucha idea, o sea, vos llegabas, buscabas el cambio, más o menos le preguntabas cuánto está el cambio, si encontrabas a alguien que te daba, preferís tenerlo en la mano. Bueno, está bien que no somos ejemplos nosotros los argentinos, porque obviamente tenemos prácticas... Estamos cansados de estar golpeados. ...y quedas a la supervivencia. Sí, exactamente. Por ahí la gente que ve afuera tiene su plata en el banco, utiliza otros medios. Pero en la práctica, como dice Marce, vas a hacer lo que te convenga en el momento. Y nunca estas ideas dan resultado. Hablando de que no dan resultado, precios congelados. Bueno, eso es lo que se viene ahora. Una vez más. Una vez más. Y de hecho, hablando en el sentido del mercado de capitales, también se viene un parate, como decías Gustavo hoy, por más que la inflación de octubre dé un 7%, el gobierno al parecer está planchado, se va a sentar arriba de la tasa de interés y la va a dejar en 75 puntos. O sea, están viendo que ni la van a mirar a la tasa de interés de referencia. Es la tasa de interés que fija el mercado, el Banco Central, para los plazos fijos. La van a dejar ahí, bueno, con una inflación que va a escalar tranquilamente. Por eso tu plazo fijo se va a licuar con la inflación. Es lo que yo te decía. Uy, te dan boda. Y bueno... Déjame que defienda mi postura frío. El tema es, con el plazo fijo, es siempre el bobo y la gallina. Vos sos el experto, pero algo aprendí durante todo este tiempo. Como dice Cristina, a sobrevivir en Argentina. Es el bobo y la gallina. O sea, vos subí la tasa de interés a los efectos de que la gente no vaya corriendo a comprar dólares o lo que fuera. Listo, subí la tasa de interés, eso te sube la inflación también. O sea, así. En realidad, sí, hay que analizar tiempos. En el corto plazo genera una contracción. En el segundo plazo tenés más costo una deuda cuasifical. Y todos trasladan. Pero tenés que anclar. Por eso se habla del anclaje. Bueno, y después, que estén en el 75%, en realidad es el 107, ciento y pico de anual. ¿Por qué? Porque vos ponés 10.000. Sí, si lo renovás todo el año se habla. Claro, vos ponés 10.000 por mes. Te da el 75% anual, dividido 12 meses te queda el 6%, 5%, etc. Pero si ese interés vos lo renovás, y al interés lo renovás, y al interés lo renovás, lo renovás, cuando llegás al año, no es el 75%. Es el efectivo 107%. Es el efectivo más todo el interés que tuviste mensualmente, lo que te eleva a tu 107%. Ese 107% en teoría... Les contaba la inflación. Está comparado con la inflación. Exactamente. O está por arriba la inflación. Claro. Sí, sí. La inflación oficial. Sí, obvio, obvio. Entonces, ¿cómo haces? O sea, si vos me decís, bueno, el tema es otra vez lo mismo. Vos me estás, bueno, estoy teniendo la posibilidad de tener un dinero que por lo menos equipararía a la inflación oficial. ¿Cómo vos, Estado, me decís, che, no, mirá, la verdad que sería bueno que invierta este dinero? Invierta. Claro. En Argentina. No hay incentivos. Bueno, justamente de eso hablábamos. La falta de incentivos. Y eso hace también, más la presión fiscal, una, que el mercado negro, o sea, la irregularidad, aumente abismalmente. Sí, de hecho, los dólares alternativos y accesibles para la gente. Hoy se habla de un dólar blue que está dormido, ¿sí? Es compra, a estos precios, es compra de acá a la China, te diría. Porque se habla de, al tener tantos cepos en el oficial, las empresas, que son muchas, las que tenían acceso al dólar oficial, ahora se volcaron a los dólares financieros como el CCL, que es el contado con la liquidación, o el MEP, ¿sí? A través del mercado de capitales. Dejando de lado, temporalmente, el blue que se empieza a despertar y en un día te puede dar un salto abismal. Siguen siendo algunas recomendaciones. Posicionarse, la gente que pueda y tenga su plata blanqueada, como se dice, declarada, a través de la bolsa del mercado de capitales. Esto ofrece dolarizar 100% en un día, digamos, al instante. Y, bueno, esperar. Hoy los fondos CER están siendo liquidados, digamos. O sea, están saliendo nuevamente de los fondos ajustados por CER, por justamente el control de precios y porque la tasa no se va a ajustar más, ¿sí? Y, bueno, van a buscar los dólares en el mercado de capitales que están, supuestamente y temporalmente, y coincido, bastante dormidos. ¿Viste que siempre se dice que uno de los principales problemas que tiene Argentina es el déficit, que se gasta más de lo que se tiene? Va a seguir. Va a seguir. Pero, por otro lado, también hay un ajuste, aunque no lo digan así, con el hecho de que la inflación misma genera ajustes. A ver, discutimos lo de los planes sociales, pero ayer nos contaban 20.000 pesos un plan social hoy. Si no lo actualizan, nada, se va alicuando. Se va ajustando en algún punto. ¿Esto va a seguir así? O sea, no alcanza ya el ajuste que se hizo. No, no hay forma. Se habla, esto requiere un cambio político, ¿sí? Además de medida económica, un cambio político. O sea, alicuándose solo, así como se está haciendo, no alcanza. No, 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 porque no hay un plan. De hecho, el déficit va a seguir y se va a incrementar. Y si mirás en la parte monetaria, hablando de una tasa efectiva de un 110%, el gobierno está pagando un 110% para endeudarse. Va a seguir generando desconfianza. Y yo creo que sin un plan a mediano o largo plazo... O sea, todo ese esfuerzo que estamos haciendo con el ajuste lo sentimos todos. O sea, no le pongas el nombre ajuste, pero todos sentimos que los 10 pesos que tenías, si es una pieza de museo y yo un billete de 10 pesos, pero los mil pesos que tenías hace una semana, hoy valen incluso mucho menos de lo que dice el índice de INDEC. Entonces, este ajuste que entre todos estamos pagando no alcanza. No alcanza. No alcanza y desde el vamos no alcanza. Lo que se hace es sobrevivir. El gobierno lo que tiene que hacer es pagar una parte de su deuda, por ejemplo, y la otra parte va a refinanciar. Va a esperar quién va a ganar en las próximas elecciones. Y en teoría, en ese caso, con un cambio de caretas políticas, llegar a buscar anclajes de evaluatorios, inflacionarios y de deuda. En teoría, Sergio Massa con lo del Club de París generó un poquito de, que por eso también se habla de los dólares que están un poco calmados, de expectativa, es decir, no vamos a necesitar dólares para darle ya al Club de París. El FMI le va a dar cumplimiento. Se habla que tiene un poco de culpa también, que todos creemos eso, de un préstamo político al gobierno de Macri. Y eso generaría una estabilidad, cambiaría hasta principios del año que viene. ¿Cuál ves que puede ser como una fecha límite para marzo del año que viene? Sí, marzo, un poquito antes también. Para ver si va a seguir esta paz cambiaria, por lo menos se va a ir ajustando, pero cuando se empiece a decidir quiénes van a ser la oposición, que se habla más o menos para esa fecha, vamos a tener un poquito más claro el panorama donde nos vamos más abajo. Entonces la respuesta que se viene no es económica, es política. Y es 70%, yo creo que tiene que ser política. Dependerá de los rostros de quienes aspiran a ser presidenciables para el... Exactamente, pero no hay otra. No, 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 está bien. O sea, marca los especuladores que toman el tema. Pero ¿cómo puedes hacer una solución política, económica, que no sea social? Porque Cristina hablaba de que este ajuste que estamos teniendo ahora no alcanza. No, no alcanza. Estamos viendo que no alcanza. O sea, el gran problema que tenemos en la Argentina es el déficit fiscal, que es, señora, señor, es que en su casa entra mil y sale dos mil, por lo tanto va a llegar un momento que no tiene... Exactamente. Cuando se cansó de pedir crédito no va a tener como ese papá el crédito ni para vivir. Entonces, ¿cómo haces? Decir, bueno, hay que reducir el gasto. Bueno, perfecto. ¿Y hagamos lo que vamos a hacer en la mestaña a ver si nos bancamos? No, hay que ponerle el cascabel al gato definitivamente y la gente tiene que aprender a votar. La gente tiene que aprender. Hoy está equiparado para mí el costo de salir a laburar y de recibir un plan. Pero ¿me estás diciendo que es una medida especuladora y tenemos que aprender a votar? Que tenemos que aprender a votar. Yo coincido con Marcelo porque en realidad son varias cosas, Marcelo. Incluso quien aparezca en el horizonte, digamos, definido como un candidato, sin duda que tiene que salir con algunas propuestas. Pero esas propuestas, ¿hasta qué punto las exhibe realmente si la gente dice Uy, no, me está por apretar por acá, me está por cobrar esto, me va a hacer esto? Y en realidad el tipo necesita hacer eso para enderezar el barco. Para enderezar y asumir ese costo. Bueno, ayer el primer ministro... No ajuste acá, que no aumente la luz. Así estamos. Ayer el primer ministro de Gran Bretaña dijo Señores, los que dependan del Estado van a tener una reducción de sueldo. Ah, y les aviso, les voy a aumentar los impuestos. Y los políticos juegan con esa también, ¿eh? Dicen, tiran... Che, vamos a tomar esta medida, vamos a aumentar el precio de esta. Tiran esta. Y miden, ¿eh? Como... Uh, se quejaron todos porque iba a aumentar el precio. Entonces, iba a decir también de que íbamos a restringir la venta de esto. Ya no digo esto. Claro, exactamente. Y ahí va. Pero escucha, el habla de Gran Bretaña. El habla de Gran Bretaña. Andá Brasil, lo más que tuvimos la elección ahora y que gran parte del resultado tuvo que ver por la crisis económica. Brasil, crisis económica. Ustedes no tienen crisis económica. Nosotros tenemos crisis económica. No, no. Yo veo una gran similitud también. Coincido con lo que sí, pero son varios factores. Principalmente creo que es político. Hace cuatro años que corrieron los bolsados a Macri por la realidad económica. A este ni la bolsa no le tiene que ir solo, ¿entendés? O sea, venimos cada cuatro años con crisis económica. Creo que el gobierno busca, siempre buscó, al no tener un plan definido, buscó tiempo, por un lado, y es una bola de deuda la que está pateando, buscando tiempo, asumiendo un costo, y eso hacemos los argentinos. Que está súper endeudado también, busca tiempo, paga el mínimo, asumiendo un costo altísimo, y vamos para adelante. Y bueno, yo creo que, como decía hoy, la cultura del trabajo y la de cobrar un plan social están muy equiparadas. Y es un gran defecto, y es lo primero que tenemos que corregir. Yo voy apuntando un poco más hacia la educación. Es una cuestión de largo plazo, pero es la solución. Santi, ¿dónde te encontramos? SGB Consultores, Santiago Segovia, en las redes. ¿Cómo rindió nuestro... Bien, 10,9% en 45 días. Sí, estamos bien. ¿Podemos empezar a repartir ya o no? No, todavía no. Tenemos, tenemos... ¿Viste que hay cepo en todos lados? Estamos prácticamente ganándole el plazo fijo, pero nos quedan 15 días más para completar los 60 días de la posición. Todavía no podemos tocar nada. No, todavía no. Nos quedan 15 días y vemos. Aguante, aguante. Aguante, ser ansioso. Hoy es oportunidad, puede ser también Facebook. Se derrumbó Facebook, no sé si vieron. ¿Por qué se derrumbó Facebook? Y bueno, porque no tuvo buenos resultados, meta, y bueno. ¿Cuánto perdió? ¿80 mil millones de dólares perdió? Histórico fue la pérdida, sí, aproximadamente. ¿Hay que comprar Facebook hoy? Puede ser señal de compra, técnicamente se habla de una señal de compra. ¿Pero levanta Facebook o ya fue? No, no, no. Algo va a levantar. Yo creo que va. No sé si ustedes entraron a la aplicación y vieron las publicidades, cómo se manejan, los communities. No, no sé. Es un negocio muchísimo, muy grande. Bueno, se habla de TikTok, una... ¿Se corta también TikTok? Se habla de una restricción importante en TikTok y meta, que es Facebook, puede ser una gran oportunidad. Hay que comprar Facebook. Bueno, si viste Facebook, tiene una publicidad, un posteo, una publicidad, un posteo, y encima da pérdida. Dios mío. Pasa que la realidad virtual no vendió lo que tenía que vender y la gente está viendo otras realidades que, bueno, la verdad que golpean un poquito más. 80.000 millones. ¿Cuánto es la reserva argentina? Hoy, no, las brutas son 44. En la neta estamos en 5.000. 5.000 millones. Facebook ha perdido 80.000 millones en un mes. Exactamente, exactamente. Así estamos. Vivamos en Facebook. Facebooklandia. Facebooklandia. Bueno, gracias, Santi. Gracias. Bueno, si quieren vender, tienen que apostar a Canal 13 y a LT7, chicos. Es la que va tranquilamente. Claro, claro, por supuesto.